Como lo adelanté hace algunos días, el gobernador Samuel García y la excandidata de Movimiento Ciudadano, ante su desesperación, están fabricando evidencias falsas para buscar afectar la elección de Monterrey. Utilizando una foto de una reunión informal sacada absolutamente de contexto, intentan ahora inventar una historia sin pierna y cabeza. Todo el mundo sabe que fui procurador y que conozco a muchas personas que trabajan en prácticamente todas las corporaciones de seguridad. Incluso el secretario de Seguridad del Estado, Gerardo Palacios, y el comisario de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, fueron mis colaboradores. Hoy, por las propias publicaciones que hace la excandidata, me entero de que hubo detenciones. Y no me extraña, porque si algo hubo el día 2 de junio, fue compra de votos de Movimiento Ciudadano y una intervención sin precedentes del gobierno estatal en la elección. El propio gobernador concluyó la jornada electoral el domingo, publicando que fue una jornada tranquila. Ahora, más de una semana después, pretende ensuciarla. ¿Por qué una semana después? Por una razón muy sencilla, porque es el tiempo que han tardado en fabricar sus historias. Incluso tengo conocimiento que este fin de semana, una semana después de la jornada electoral, fabricaron actas notariales que pretenden utilizar en mi contra. La ciudadanía de Monterrey decidió, y el voto no les favoreció. Hago un llamado a que se respete la voluntad de todas y todos los regiomontanos. Y les garantizo que voy a defender cada uno de los votos.